La entrevista en Visión TV Estamos en la mira no solamente de las personas relacionadas con la cultura sino también con la gente que está relacionada con la política. ¿Qué significa eso? Que obviamente a nuestro gobierno y al que esté de turno le va a interesar en que se potencie Frutillar como ciudad creativa de la música. En lo inmediato, por ejemplo, puedo comentar que el Parque Richter va a tener algunas características relacionadas con la música pero también el galpón de la cultura que era una edificación que pensábamos iba a ser de mediana envergadura. Hemos logrado presentar ahora o trabajar en un proyecto de 900 metros cuadrados donde sin duda se va a potenciar a muchos más artistas locales de los que hasta ahora tienen espacio y plataforma para hacerlo. Esa es una de las tantas. Ahora en educación nosotros tenemos también compromisos nuevos que tenemos que cumplir porque esta nominación en el fondo es una invitación a seguir creciendo y a seguir desarrollando un proyecto que ya tiene 50 años que es parte del cordón umbilical de donde nació y se alimentó esta idea que son las semanas musicales. Sí, son 50 años y 50 eventos o 50 actividades. Eso ha llegado a rincones donde no se había intentado siquiera hacerlo antes. Entonces estamos muy contentos con este logro, estamos muy contentos. Estuvimos con el Ministro de la Cultura, el Ministro Otone. Hemos logrado proyectar las semanas musicales en este año a través de un bonito calendario con las pinturas de los chicos que participaron tan activamente y es el desafío ahora de que logremos trabajar por los próximos 50 años. Sí, hemos estado muy pendientes de ello y hemos trabajado en ello. Quiero destacar que también hemos logrado incorporar este año zonas rurales, también Casma. Quiero destacar a Casma que tiene su fiesta, su semana de Casma desde el 19 al 25 de febrero y el 25 ellos hacen un cierre con una fiesta costumbrista. El día 24 tienen un grupo ranchero que son los rancheros del lago Villarrica. Este grupo solamente se va a presentar en Casma, así es que los que están interesados en verlo van a tener que hacerlo de tal forma que van a tener que ir a Casma. Lo que Casma siempre hace es venir a frutillar. Esta vez somos nosotros los que tendríamos que ir para allá. Nosotros tenemos una actividad muy simpática que me llama mucho la atención y les va a gustar mucho a los jóvenes y a los niños. Y es que los niños de Casma van a ser invitados los días martes de febrero, todos los martes de febrero, a venir a frutillar una salida a las 14 horas, una visita guiada al museo alemán, clases de natación, paseos en kayak, un punto saludable para que se alimenten. Ellos tienen que venir, eso sí, acompañados de un adulto responsable. Tenemos en este momento ya 14 jóvenes inscritos y contentos de que podamos acercarlos a esta actividad, actividad que a veces los padres, por encontrarse en el trabajo, no pueden hacer con sus hijos. Así es que en todos los ámbitos hemos logrado llegar y acercarnos más a la comunidad y ofrecerles entretenciones sanas. Ustedes han visto que en el área deportiva también el estadio tiene una ocupación plena siempre de alguna actividad. Hoy día tuvimos cuatro comunas participando aquí en competencias deportivas, jóvenes y adultos con capacidades diferentes y eso nos invita a seguir potenciando estas actividades porque son oportunidades que ellos merecen y que todo el mundo de la comuna aquí está abrujado de que se generen para todos los jóvenes. El año pasado creo que no pude ir a una, pero este año tengo el propósito de ir a todas. Partimos nosotros ahora, el 4 de febrero tenemos la de Colonia La Radio, que es la más antigua y tradicional de la comuna. El día 11 de febrero tenemos la Unión Comunal Urbana, el día 18 de febrero la de Pichilópez, el 25 la de Casma, que va a ser el cierre de la semana, el 4 de marzo Loma de la Piedra, el 11 de marzo Agrupación Folclórica Copihue, el 18 de marzo Pedernal y el 25 de marzo Macal. Aquí quiero hacer mención de que nosotros hicimos entrega de la escuela Felmer a la comunidad de Macal. Ellos estaban muy contentos porque van a recuperar el área deportiva, el recinto deportivo que tienen ahí, tienen una cancha que no está usándose y también tener dependencias para hacer sus reuniones como junta de vecinos. Ahí también se va a hacer la fiesta costumbrista. Felicitar a la señora Rosa Aros, que fue la promotora, gestora, que gastó las zapatos hasta que logró acá conseguir durante estos meses que se habilitara esta nueva dependencia para su comunidad. Bueno, los bajos específicamente del punto donde llegaron los primeros colonos, donde tuvieron la primera escuela, entonces yo los invito y lo he hecho en las distintas fiestas que hemos tenido. Por ejemplo, la de San Martín tiene la característica también de la influencia Mapuche-Wuilliche, que marca una tremenda diferencia y que la hace más interesante con respecto a las que en el fondo son un poco más planas en cuanto a lo que venden, a lo que proyectan y a lo que se hace como actividad. Es interesante el que los dirigentes y los miembros de la comunidad observen esto, que pase a ser cada fiesta costumbrista, podría ser la del cordero, podría ser la de las empanadas, podría ser la de los bailes de competencias folclóricas. Eso queda a discreción obviamente de ellos porque son ellos los que tienen que tomar estas decisiones. Pero sería bonito que nosotros acá tengamos fiestas costumbristas con apellidos de uso y costumbres distintos para que uno sepa si va a una, con qué se va a encontrar. Sí, bueno, los bajos tienen la ventaja de que es un acceso importante para la comuna, más aún si se termina el asfalto, va a contar con un muelle. Sabemos que esta es una nueva ruta fluvial, frutillar los bajos. Yanquiwe también pude observar estos días que se están iniciando las obras del próximo muelle y eso le va a dar un carácter especial, como siempre tuvo antes el lago, de que uno pueda navegarlo, pueda llegar a puerto en distintas urbes, como por ejemplo los bajos, Yanquiwe y frutillar hasta ahora. Estamos reestudiando, reevaluando, reflotando también un proyecto que fue ofrecido por el gobierno de Tirol, de Alemania, a la comunidad de Frutillar para hacer un museo en los bajos y en este caso esperamos también poder contar con la ayuda y financiamiento del gobierno alemán para ello. Estamos iniciando esas conversaciones. Es importante y es bonito ver cómo el empuje de una comunidad por refletar su historia y tradiciones está haciendo efecto. Nosotros como administración municipal hemos colaborado en la gestión de la nueva sede de la Junta de Vecinos. La Dirección de Obras Portuarias ha financiado la construcción del muelle, del parque alrededor del muelle y así sucesivamente se han ido gestando importantes avances para el sector de los bajos. Sí, en el caso de los bajos hubo una serie de errores en la construcción que dejaron en una especie de incertidumbre jurídica la ubicación de la torre, pero hemos hablado, he hablado con el propietario, con el presidente del comité de agua potable de los bajos y hemos iniciado ahora la regularización de la ubicación y del terreno con, ustedes ya saben, esos trámites demoran uno o dos años y esperamos estar dentro de esos márgenes de tiempo. La política municipal de obtener financiamiento para proyectos nuevos y para los que ya estaban sigue igual. Es importante que la comuna tenga los recursos como son la energía eléctrica y el agua, los dos vienen de la mano. Si nosotros queremos tener un flujo importante de agua para el trabajo agrícola rural, necesitamos también la energía eléctrica. Así es que como primer propósito quiero terminar esta administración, mi primera administración, con todos los sectores rurales electrificados, como dice la norma, y eso nos da la posibilidad también de solicitar el financiamiento para las redes de agua que están pendientes de los pozos profundos que tenemos y de los que nosotros ya hemos hecho durante esta gestión. Sí, estamos muy contentos por la recepción que tuvo la modificación de tránsito en los conductores. Los turistas han hecho uso en forma de vida de las nuevas rutas, de los nuevos sentidos. Tampoco vemos que haya habido congestión, el transporte público ha funcionado adecuadamente. Nosotros sí tenemos que reconocer que la temporada no ha sido tan buena para el turismo, no ha habido un flujo tan importante como el año anterior. Creo que son los coletazos del desprestigio de la bahía de Puerto Varas, que afortunadamente a nosotros no nos afectan en temas de seguridad y de sanidad, y de seguridad de los bañistas. No hemos logrado llenar el estacionamiento del Teatro del Lago, que tiene una tarifa de 15 pesos contra la tarifa de 20 que tienen las calles. No hemos necesitado hacer uso del estacionamiento que tenemos al lado del edificio de la Telefónica, en Fugilar Alto, en la Bermont. Y creemos que ya no va a ser necesario porque el flujo de gente, como dije recién, no es tan alto como otros años. Hemos tenido la fortuna, y gracias a Dios, de no tener accidentes de tránsito, y menos aún gente herida. Así es que en el final de la temporada será el análisis, y en conjunto con los actores relevantes en el tránsito de frutillar, evaluaremos dejar el tránsito como está ahora, o devolverlo a su condición inicial. Sí, fue muy bien organizado. Quiero felicitar a los dirigentes, a los apoderados, y a los deportistas de Frutibike. Ellos, con gran pasión, mucho esfuerzo y mucha inventiva, lograron hacer uso de nuestra pista de automovilismo que tenemos, y de un bosque cercano. Y por lo que pude percibir, los deportistas estaban muy contentos con la calidad de los lugares donde ellos compitieron. Hubo también competidores de otros países, y también jurados internacionales. Así es que fue de alto nivel la competencia, y quedamos muy conformes con lo que proyectó Frutillar con esa organización de Frutibike. Todos sabemos que el fútbol es el deporte que representa a la mayor cantidad de deportistas activos. La Sub-17 es un proyecto que tenemos, un proyecto municipal, donde queremos darle una alta competitividad a los jóvenes, que jueguen motivados, que tengamos muchas personas que aspiren a jugar en este equipo, en este momento están participando en un campeonato en Osorno, y la idea es participar en el regional del próximo año. Hay dos profesores que están participando activamente en la instrucción de estos jóvenes. Personalmente los he ido a ver, y he notado que tienen un buen nivel. También quiero destacar que tenemos nosotros seis profesores en nuestra Escuela de Fútbol Municipal, 120 alumnos, y tenemos en este momento ya cinco categorías que están vigentes, y se integra ya en los próximos días el nuevo profesor José Pérez, lo cual ha concitado interés de muchos jóvenes de participar dentro de nuestra Escuela de Fútbol. Lo que se hizo ahora fue definir los últimos trámites del cierre, digamos, de los lugares que van a ser las zonas SOIT, zonas de interés turístico. Nosotros tenemos también algunos puntos que se integraron a través de reuniones consensuadas con los actores relevantes de la comuna. Vamos a tener dos representantes en este caso que van a hacer valer nuestra voz y voto, y tenemos la esperanza de que esta clasificación de zona de interés turístico permita apurar gestiones y trámites relevantes para la creación de nuevos espacios e infraestructuras turísticas para la comuna. Sí, hay un despertar de la comunidad y de algunos entes relacionados a la comuna, puntas de vecinos, también se formó un comité de trabajo de los seis concejales. Nosotros tenemos como meta optimizar todos los recursos disponibles en cuanto a terrenos en los alrededores de Frutillar, pero en el corto plazo nosotros tenemos que priorizar también el definir cuáles van a ser las rutas de entrada y salida para nuestra comuna. Hay proposiciones muy concretas, algunas vienen de antes, otras son nuevas. Por ejemplo, queremos hacer una avenida en la parte más alta de Frutillar, donde nosotros podamos ver hacia un lado el área urbana de Frutillar y hacia el otro lado el lago y los volcanes, que podría ser denominado una costanera seca para que los deportistas que hacen trote y que salen a entrenar también tengan otras opciones de hacer su ejercicio, quizás en rutas no tan transitadas, pero con un bello espectáculo de escenografía natural. Yo no soy psicólogo ni psiquiatra, pero sí, por lo que he logrado informarme, muchas veces las actitudes de adultos reflejan los malos tratos de los que ellos fueron víctimas cuando eran menores. Y ahí es donde nosotros tenemos las responsabilidades. El que nuestros colegios funcionen bien, nuestras escuelas funcionen bien, sean lugares seguros, nuestros parques sean lugares seguros, la familia tenga dominio sobre lo que son las áreas verdes de ellos, que estos lugares no sean centros de delitos. El que tengamos también esa voz de defensa en hacer valer nuestros derechos, el llamar a carabineros o acudir a la municipalidad para que nuestra comuna esté lo más cercana posible a estar libre de delitos, porque creo que circunstancias... O sea, no me cabe en la cabeza el tipo de delito que se cometió ahí y me imagino que esa persona no estaba en sus cabales, así es que nosotros tenemos que trabajar firmemente en la prevención y en crear las condiciones óptimas para que seamos una comuna segura. Quiero anticiparme a un hecho que tengo la intención de firmar mañana o el lunes la compra del terreno donde hoy día se vende la ropa usada y una vez que esté inscrito nuestro nombre haremos un proyecto para mejorar las condiciones de las personas que allí laboran y que sea un lugar de desarrollo y un lugar que nos enorgullezca a la comuna y obviamente también dignifique el trabajo de tan esforzadas personas. Paralelo a la Alicia Martínez, es un proyecto de... O sea, la compra ya está... Está hecho el contrato, lo firmamos mañana o el lunes en la notaría, pero ahora viene el buscar el financiamiento para crear estas condiciones dignas y bonitas para que se trabaje. Así es que eso también va a tomar algunos meses porque lamentablemente el sistema es así. Esto fue La Entrevista. Siga junto a nosotros. La Entrevista